¡Llegó el momento de Montelongo! Gracias, gracias compañeros, gracias a todo el estudio por ese recibimiento, esos aplausos, esos aplausos espontáneos que han salido de cada uno de ustedes, de ese corazón que enorme que tienen, ese corazón que brota el amor, brota la esperanza, brota el cariño. ¡Ay, te amamos, Montes! Palpita, palpita los corazones, señores, buenos días para todos, bueno, vamos a las noticias, vamos a las noticias que tenemos. Quiero mandar un saludo grande a los niños de Villa García que están armando una murga con Raúl García, que no sabés lo que es, después los vamos a ir a ver o los vamos a traer acá que canten a los chiquilines. Están chiquitos perdidos esos chiquilines haciendo murga en vez de estudiar. ¿Cómo van a terminar, chiquilines? ¿Eh? De camarógrafo como el chuelo, siendo a Carnaval de Río. Bueno, tras la derrota, Peñarol tiene que ganar con dos goles allá de visitante. No tengo curucucho ese, ¿cómo es? ¿Cucalacha? ¿Por qué, Montes? ¿La perdió? ¿No? Vení, vení, vení. Vení. Entra fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Para recibir a nuestro nuevo compañero. ¿Cómo era tu nombre? Felipe. Acá atrás. ¡Ah, Montes, Colorado, Felipe, pobrecito! ¿Vos sabés que perdí el piripicho? ¡Ah, es cierto! Yo le dije que me lo sacaba. ¡Ay, por Dios! Disculpenme, compañero. Bienvenido al canal. Cualquier cosa que precise, habla conmigo que tengo muñeca arriba yo. ¿Ok? Cualquier aumentito, lo que sea. Vaya, vaya, vaya. Bueno, señores, Peñarol está obligado a la hazaña ahora. Ahora, Facu, te quedaste a ver. No me fuiste a ver a mí ayer a la Tratierla por ver a Peñarol. Te das cuenta que no sos inteligente. El que es inteligente es el Coco. Que le dije, Coco, estás acá y estás jugando a Peñarol. Sí, yo más o menos me imaginaba. Ah, es que nosotros cerramos bien el segundo partido. Quedate tranquilo, es el otro que... Y bueno, hay que ir allá. Que viene y no me muevo. Ir allá y qué, si ellos ganaron de visitante, ¿por qué nosotros no? ¿Eh? Vamos arriba. La Riera dijo, se puede jugar muy bien entre área y área, pero hay que ser eficaz. Claro. Lo que es saber de fútbol, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Nunca había escuchado, ¿sabés eso? Nunca había escuchado. Hay que meterla adentro, seguro. Claro, seguro. Bonomi y Heber se cruzan por la caída de los delitos. Ayer fue Heber a la comisión, ahí al Parlamento. ¿Y quién le saltó? Bonomi. Diciéndole que habían bajado los robos y todo eso por la pandemia. Y el otro dice que no, y el otro dice que sí, y todo eso. Hablan siempre más o menos de lo mismo. ¡Ay! ¿Eh? Bonomi le dijo, la diferencia entre Heber y yo, es que yo, es que Heber se le escapan... Es que a Heber se le escapan los presos y no se sabe por dónde. Si por el eslambrado, si por la puerta, si por el baño. Sin embargo, yo sé clarito que Boravito se me escapó por la banderola. Lo tengo... Hay una diferencia. Vamos arriba, señores, que no decaiga. Ahora, el secretario general de la Junta de Drogas defendió el acceso de la marihuana legal a cárceles. Radio, ¿verdad? El director de drogas. Claro, porque el loco dice que ahí... Quieren permitir el consumo legal de marihuana, como ocurre fuera de la cárcel, porque está claro, ¿qué pasa? Muchas mujeres ingresan cantidades pequeñas, pero obviamente que es un delito, no se puede, de marihuana y cae sobre ellas cuatro años como mínimo de prisión, aunque sean primarias. Entonces, claro, hay muchas situaciones... Y además tiene que ser cárcel efectiva. No puede haber una pena suscriptoria, o sea, no puede ser prisión domiciliaria y demás. Entonces, claro, parece como un poco desproporcionado. Además, dentro de la cárcel siempre se consume, se compra, hay tráfico... Ya existe, claro, lo consumen igual. Claro, hay narcotráfico, entonces ahí se crea una cuestión de poder, resolver todo eso que de esta forma, por lo menos con la marihuana, estaría. Por eso él dijo, resolver varias problemáticas, como la corrupción de funcionarios también, porque si entras porque hay un funcionario que hace la vista gorda, y las penalizaciones a personas que intentan entrar a droga a los centros penitenciarios, como me decía. Y además, tiene una ventaja, porque vos le das la marihuana y quedan tranquilos, no se te amotinan, quedan mirando el techo, así. Es como, ¿eh? Se quedan tranquilitos. Comprás unos tachos dulce de leche, para después unos grandes, alfajores abundantes, y claro, porque le baja también la ciudad. Bueno, los holandeses son los más altos del mundo, señores. ¿Alto? ¿Los holandeses? Los holandeses son los más altos del mundo. Sí, señor. Acá lo dice y yo no miento. Pero se están encogiendo. ¿Por qué? Claro. La altura de los holandeses había venido creciendo durante un siglo, pero según el estudio, ha disminuido cerca de un centímetro. Increíble. Desde el 80 a la actualidad. La estatura media de un holandés de 19 años es ahora de 1,82. Frente al 1,83 centímetros de un hombre nacido en el 80. Es decir, bajaron un centímetro. En las mujeres se pasó de 1,70 a 1,60 y 1,60 también. Bajó un centímetro. ¿Pero y por qué? Se llaman países bajos. Tampoco que pidan mucho. No, tampoco me pida. Un chiste con altura. ¿Y por qué? Me decía el Cholo. Y en una segunda etapa de la investigación, sin embargo, los científicos lograron identificar la causa de la diferencia. ¿Cuál es? La suela de los championes son 2 centímetros más fina. Te ves que compran los championes en China. Cante la suela así, viste. Hay que poner un cartón abajo de los chinos. Ahora, si es un chiste con altura, déjelo para Bolivia. Y hágalo. En La Paz. ¿Por qué es altura? Son malos. Son malos. No valoran ustedes. No valoran. Ayer se rían de todo. Ayer en Muria se ría de todo. De un suspiro se ría. No se ría nadie. Claro. Nos llega a decir, como es, Pachu, Pablo, alguno de esos. Por favor, al patio. El chiste del año. Recibe un Martín Fierro. No seas celoso. ¿Cómo? No, que no sean tan celosos. No soy celoso. Soy envidioso. Su hija de cinco años llevó un juguete sexual a la escuela. ¿Eh? Ay, no. Y se lo regaló a una amiga. Ay, no. Qué momento, no. Una niña chiquitita. No sabría qué era. Mi amor, no. Abrió el cajón. Se ve la mesita de lupa, papá, papá. Y agarró un anillo vibrador. ¿Saben cuál es el anillo? Un anillo vibrador. ¿Saben cuál es? Todo el mundo hace así. Vamos, muchachos. ¿Saben o no saben? Sí, Montes, sabemos, obvio. Cultura general. No, porque yo no sé, explíquenme. No, yo quise comprarme uno, pero no se pudo. ¿Por qué haces así cuando hablaste? No había. Me daban un plastiduto de obra. No. Montes. Y, bueno, un anillo vibrador. ¿Y qué es el juicio, Montes? Entonces, ¿qué pasó? La niña venía en la camioneta de la escuela, la iba a dejar en la casa a la otra compañera y antes de bajarse le dijo, te regalo el anillo de la amistad, le dijo a la otra. ¡Ah! Qué linda. Se lo tiró. La inocencia de los niños. Claro, la niña inocente pensó que era una niña. Y lo más lindo que la chica, la niña se lo puso, fue a hacer los deberes. Y como decía aquel, le salía todo movido de los deberes. ¡Ah! Montes, juicio, por favor, Montes. No, no, no. No, no, no. Entonces, la chiquilina baja de la camioneta, la que le habían dado el regalo, y reentusiasmada va la mamá y le dice, mirá lo que me regaló mi amiga, mirá lo que me regaló mi amiga. La madre, mira. Dice, ¿de dónde? Me lo robaste, pensó que era el de ella. No toques más, dice las cosas. No, y ahí se dio cuenta, va y llama a la otra madre. ¡Ay, qué bonito! Y le dice, mirá que la niña, claro, que sacó de algún lado, el esposo. Y la madre le contestó, la madre de la que regaló. Claro, dice, vaya, estoy mortificada. Dice, vaya, estoy mortificada. Vaya, estoy mortificada. Ni siquiera sé qué decir, lo siento mucho. Siguió con su pedido de disculpas, con la debida aclaración de que el vibrador no se había usado. ¡Ay, mi hija! Es importante. Sí, claro. Es importante. Hay que cambiar todo. Era extraño, tenía la mesita de lupa, vamos. Para ir a cambiarlo después porque no era tu talle, vamos. ¡Ay, monte juicio! Pero la señora, vamos, vamos a venir a las cantadas. La señora, a la que se le regalaron, digamos, a la hija del caserero, lo tomó con humor. No lo tomó, no se puso mal. Y le dijo, está, el lunes te lo devuelvo, no pasa nada. Si no te veo en la puerta de la escuela, se lo dejo a la directora. Le vino con manillo al dedo. Señoras y señores, me voy a despertar al vago de Angiolini porque se vienen las cantadas. ¡Bien! Qué tremendo. Bueno, tranquilo.